¿Qué es el sueño de cantar? ¿Qué es el sueño de cantar? Bueno, esto lo hemos ensayado así muy brevemente, esto ha constado de 12 sesiones, de dos horas cada una, o sea, como pueden ver es muy breve el tiempo que ha existido para montar un trabajo con personas que no tienen formación académica en la música. O sea, son personas que han venido a la calle con su afición, su sueño y que quiero que a sí mismos lo reciban con ese sueño, con esa alegría y que esa alegría sea transmitida a ustedes. Y vamos a, en esta oportunidad, el taller consta de un recorrido pequeño por la música de Sudamérica. que me gustó elegir este tema como primer tema, que es Estrellita del Sur. Es un bar peruano, un bar folclórico, y bueno, lo vamos a someter a la consideración de ustedes. Ustedes dirán, y vaya bajando, colocándose y recuerden todas las cosas, cómo se respira, por favor. ¡Gracias! 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 Felicidad Lejos de mi tierra penal en tu nación Violento sur a ti recordaré de su reír Su vibración que fue tanto de amor y no de paz Ya no existirá el dolor, todo será feliz No, 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 dirí que adiós, estrella del sur Porque pronto estaré a algún lado otra vez Y de nuevo sentí la fragancia sufrir Campanas de bonanza le picarán mi corazón No, no, dirí que adiós, estrella del sur Porque pronto estaré a algún lado otra vez Y de nuevo sentí la fragancia sufrir Campanas de bonanza le picarán mi corazón 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 No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez, y de nuevo sentirá fracas y asumir. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez, y de nuevo sentirá fracas y asumir. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez, y de nuevo sentirá fracas y asumir. ¡Gracias! 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 Amén. Ay, él se siente tan solo, ay, él se siente tan triste, ay, la belleza que existe, la belleza que no es solo suya y que sueña quizás que lo arrulla. Ay, si ella supiera que cuando ella pasa un mundo sonriente se llena de gracia con su balanceo, camino del mar, camino del mar, camino del mar. Amén. 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 El sol brilla ya y los ángeles cantan tu espalda, gloria a Dios, gloria al Rey Celestial. El sol brilla ya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Rey Celestial. El sol brilla ya, gloria a Dios, 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 gloria Noche de paz, noche de amor, Algo y sol brilla ya, y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al Rey celestial, Duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús, Oche de amor. Torrito de Rafael Hernández, Cachita. Torrito de Rafael Hernández, Cachita. Tengo una rubrita, para que tú la bailes, como bailo yo. Muchacha bonita, mi hija Cachita, La rumba caliente es mejor que el fútbol. Y la que se rompen ya de gusto las maracas, Y el de los guinfales ya se quiera corotar. Se divierte así el francés, y también el alemán, Y se alegra el irlandés, y hasta el musulmán. Y se baila un inglés, se le mete el aboroto, Y es para que se vuelva loco, hasta el japonés. En la rumba hay frontera, pues se baila hasta en el polo, Yo la he visto bailar solo, Más sobre esquimán. Oye, Cachita, Tengo una rubrita, para que tú la bailes, como bailo yo. Muchacha bonita, mi hija Cachita, La rumba caliente es mejor que el fútbol. Y la que se rompen ya de gusto las maracas, Y el de los guinfales ya se quiera corotar. Se divierte así el francés, y también el alemán, Y se alegra el irlandés, y hasta el musulmán. Y se baila un inglés, se le mete el aboroto, Y es para que se vuelva loco, hasta el japonés. Pero en el cano y pesad, que se busque su cachita, Y le diga, vente grita, vamos a rompear. La, 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 la. Ahora baila el chan, 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 chan. Gachitas al burotá, ahora bailan cha, cha, cha Gachitas al burotá, ahora bailan cha, cha, cha Gachitas al burotá, ahora bailan cha, cha, cha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!